El conflicto de la compañía de alcoholes del Uruguay, Alur, y el sindicato de obreros de la caña azúcar Soca. Ambas partes firmaron un documento de acuerdo luego de una reunión de seis horas con la Dirección Nacional del Trabajo, Dinatra. Los planteos no implican salida ni reducción de salarios de ningún trabajador. Presenta Pronto Plas. ¿Estás para más? Sí, antes de hacer finalmente, logramos firmar el documento de acuerdo que en realidad lo habíamos acordado el día anterior. Llegó en una reunión de Dinatra, con Dinatra, ¿no? Una reunión por plataforma Zoom en Dinatra. Que, bueno, fue larga, ¿no? Estuvimos como seis horas el lunes, pero habíamos llegado a un acuerdo. Y, bueno, después hubo una disperpancia sobre la redacción porque el Soca nos envió a un borrador corregido con elementos que no estaban en el acuerdo. Y, bueno, nos llevó un día más resolver ese tema. Que, bueno, obviamente el acuerdo se ha dado y al día siguiente tuvimos cuatro horas de reunión de nuevo para redactar juntos y llegamos a una redacción. ¿En qué consiste el acuerdo, Agro? ¿En qué consiste el acuerdo? Bueno, el acuerdo... Nosotros en mayo le planteamos al Soca, una vez iniciara la zafra, precisamente para no afectar la zafra, que íbamos a realizar, a reorganizar algunas áreas de la empresa, con las características que les voy a decir ahora, ¿no? Que queríamos hablarlo con ellos. Los planteos que hicimos son planteos que no implican, no implicaban ni implican la salida de ningún trabajador, no implicaban ni implican la reducción del salario de ningún trabajador, al contrario, implicaban e implican la suba del salario de muchos de los trabajadores involucrados, y que implicaba la eliminación de algunas vacantes existentes que no están cubiertas, no estaban ni están cubiertas, ni van a estar cubiertas. Pero bueno, contra la mejora del salario, de una manera sustantiva, en las áreas donde hacíamos esos cambios, en base a una evaluación de la forma de trabajar, en la realidad, y no en el papel, que mostraba que es posible, que era y que es posible trabajar de esa manera. Ejemplo, en portería, hace un año y medio que la vacante, el encargado de portería estaba libre, o sea, se había jubilado la persona y estaba vacante, y bueno, hace un año y medio que funcionamos sin el encargado de portería. La propuesta establecía, propuesta no, la decisión de la empresa, porque además, ahora les digo por qué, propuesta no, decisión de la empresa, la decisión implicaba eliminar la vacante y subirle a todos los que están en portería un 10% del salario. Eran casi todas propuestas de ese tenor, salvo en un área, que era la habitación de marinaria agrícola, donde lo que queríamos era eliminar dos vacantes. En un taller que tiene hoy la mitad del equipamiento que se tomó en consideración cuando fue estructurado, o el organigrama, la organización estaba estructurada de esa manera. En la época que Albu tenía cultivos propios muy grandes, la Sagru, Constitución y Belén, que ya no tiene. ¿Por qué nosotros dijimos que era una decisión, o que a pesar de tener el poder de decisión, el poder de dirección de la empresa, la sometíamos a consideración del sindicato, justamente para dialogar y conversar, y ahí empezamos una escalada, primero con una declaración de conflicto, una escalada de medidas que además avanzaban, agravándose hasta cuando en realidad veníamos conversando, mejorando, dando retroactividad a lo que venían planteando, los aumentos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Seguimos. El conflicto se generó en el mes de mayo de este 2023, llegando a su punto máximo en la semana pasada, con la decisión que tomó el sindicato de llevar adelante la medida extrema del paro sin guardia gremial, una hora por turno, lo que obligó a parar la planta por medidas técnicas y de seguridad. El convenio colectivo que nos vincula con el SOCA establece expresamente que si la empresa tiene el poder de dirección de la organización y que hablar, también lo dice expresamente, no tiene por qué decirlo, es así, pero lo dice, y a la vez que si la empresa define el cambio de estructura, si de alguna manera que no implique justamente modificación de salario ni traslado de una persona a otro lugar, que tampoco pasaba, ni estaba planteado, ni está planteado, y lo podemos hacer sin acuerdo del sindicato. Lo que incluso, hay otra cláusula que establece que si se afecta de alguna manera el puesto de trabajo en un área determinada, la empresa tiene la obligación de distribuir a la persona en consulta con el SOCA a un área equiparable, que implica, que quiere decir incluso, que es el artículo 14 del convenio, que podría ir a un lugar donde gane menos. Y eso está en el convenio, pero esta situación que tenemos tampoco significaba eso, porque entre otras cosas nadie va a salir del lugar, nadie va a salir, que no sea voluntariamente, del lugar donde está trabajando. Bueno, eso nos llevó de mayo hasta ahora a un conflicto que llegó a su extremo máximo la semana pasada cuando el SOCA tomó una insólita decisión por la gravedad de sus efectos, pero además por la razón de la medida, que fue un paro sin guardia gremial, lo que nos obliga, por razones técnicas y de seguridad, a parar la planta, cosa que hicimos. Iniciamos la secuencia parada de planta, el miércoles a las 5 de la tarde dejando a recibir caña, y después empezando el tema, generando el proceso de enfriamiento de la caldera, porque cuando llegara el paro sin guardia gremial, que era de una hora por turno, no de todo el turno, todo el día, una hora por turno, que tiene un impacto como si fuera todo el día, y más sin guardia gremial, no puede estar en la caldera en condiciones térmicas, determinará así a ese momento, entonces hay que iniciar la secuencia de enfriamiento unas 4 horas antes, y bueno, una complicación, pero ahora mirando para adelante, llegamos a un acuerdo. ¿Qué dice el documento de acuerdo? Con algunas variaciones, con algunas mejoras en el diálogo con el sindicato, mejora a favor de los trabajadores, en el diálogo con el sindicato, que es el que se ha venido dando en los últimos dos meses y medio, en instancias pipartitas y tripartitas, lo mismo que habíamos definido en mayo hacer, con algunos cambios. Incluso hay un cambio en un lugar que es mucho más radical del que nosotros estábamos planteando, planteamos un cambio gradual en consulta con los trabajadores, en el patio de caña y recepción, y quedó que este año seguiremos como estamos, que es lo que quería el SOCA para ahora y para siempre, y el año que viene vamos a estar como queremos estar al final del proceso, que es con un operador de preparación, flexible en sus funciones de tractorista, enganchador o posero. Igualmente con una inducción, en proceso de capacitación, pero se generó hasta un cambio más radical en ese sentido, que para nosotros es mejor, pero nosotros planteamos un cierto gradualismo, una medida que la gente se va retirando, la reposición de esas posiciones, lo hacíamos con ese perfil más flexible, que los que hay hoy, que son cuatro categorías rígidas, uno engancha, uno es tractorista, otro es peón posero, otro, perdón, y ese nuevo cargo es con la máxima remuneración de las cuatro, también, o sea que bueno, mucha gente nos pregunta qué pasó, por qué es que hubo un conflicto, y bueno, nosotros no lo entendemos, pero es así, el sindicato tuvo, tiene el derecho de hacerlo, no sé, ya que consideremos que se examinitaron, y nosotros tenemos la obligación de dialogar, y conversar, y bueno, y así lo hicimos. Llegamos a conocer los hechos más destacados, en el ámbito policial de las últimas horas, en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este jueves, zona operacional 1, seccional segunda, hurto. Hurtaron ayer una cartera, que contenía documentos, y dinero en efectivo, que por descuido, fue dejada sobre la lona, que cubre la cajuela de una camioneta, que permaneció estacionada, frente a una finca, ubicada en avenida, General José Gervasio Artigas, entre las 18 y 19 horas de ayer. Departamento de Delitos contra la Propiedad, y las Personas, conducido con efecto, hurtado. Fue conducido ayer, un hombre que circulaba por calle, Aparicio Sarabia, transportando una reja hurtada, desde una finca de calle, Miguel Damasco, cuya propietaria, había realizado la denuncia correspondiente. Las actuaciones, continúan en torno al hecho. Departamento de Delitos contra la Propiedad, y las Personas, en otro hecho, desde la institución pública, ubicada en calle, Carlos María Perichón, esquina, Emilio Melo, hurtaron dos monitores, una torre, un mouse, un teclado, y una reja de metal. La torre, fue recuperada por la policía, y por disposición judicial, restituida a la institución. Policía Científica, realizó relevamiento correspondiente. Zona Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, hurto en finca. Desde la galería de una finca ubicada en Barrio Las Láminas, hurtaron un can raza cimarrón de dos meses, y una batería de 70 amperes. Zona Operacional 4, Pado, conducido e incautación de estupefacientes. Fue conducido un hombre que circulaba por calle Bernabé Rivera, a quien se le incautó 52 envoltorios con estupefacientes, dinero, y un teléfono celular. Policía Científica, realizó relevamiento correspondiente. Por disposición de la señora fiscal de turno, ingresó detenido, y hoy, deberá ser conducido a Fiscalía. Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, comunicado a la población. Con motivo de celebrarse, hoy jueves, 24 de los corrientes, la tradicional noche de la nostalgia, la Jefatura de Policía de Artigas recuerda a la población que debe intensificar los cuidados durante el evento, respetando las normas de tránsito vigentes, alertando a los conductores de vehículos a no conducir si ingieren bebidas alcohólicas, y extremar medidas de seguridad si dejan vehículos estacionados en la vía pública. Asimismo, se informa que se han implementado dispositivos de seguridad y control vehicular para el normal desarrollo del evento. Se controlará y fiscalizará conjuntamente con personal de la Dirección de Tránsito de la Intendencia, además de incrementar un patrullaje preventivo a fin de constatar faltas y posibles delitos, velando por la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. Seguimos con la cotización de las principales monedas. Presenta Banco República. Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard, tenés preventa exclusiva y 20% en entradas para ver a Uruguay. ¡Pedile ahora! La cotización del dólar a la compra 36.40 y a la venta cerró en 39 pesos. El euro cotizó a la compra 38.40 y a la venta 43.36. El real cotizó a la compra 7 pesos y a la venta 8.70. El peso argentino a la compra 003 y a la venta 0.25. El dólar frente al real, 4.88 reales. Presentó Banco República. Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard, tenés preventa exclusiva y 20% en entradas para ver a Uruguay. ¡Pedile ahora! Seguimos informando. Nos vamos al deporte a continuación. Dirigentes de Peñarol se sorprendieron con las declaraciones del presidente de la Liga Escuela de Fútbol Infantil. Este domingo en el Matías González Zorrilla busca recuperar la punta de la primera rueda. Los del Pedregal se quieren meter en la liguilla de arriba y van por los tres puntos este domingo. San Eugenio y Garzón se miden este domingo a primera hora en el Estadio Municipal. Pausa. Regresamos en instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina